Allá abajo, allá abajo en el fondo, te gustaría, lo que pasa es espérate, espérate, déjame ver para eso, mi hermano está en la tienda, pero no, 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 no está, déjamelo, eso es lo que te iba a pedir, que rico, me encanta, está muy linda, está muy linda y me llama la atención, si quieres pasa, Hola a la hora, hola Besi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Reina? Oye, me di cuenta que te estabas trasteando en el piso de abajo y quisiera hacerte una pregunta, dímela, pero estás muy ocupada, no, estaba haciendo una cosa ahí, pero tengo tiempo para ti, sí, lo que pasa es que yo vivo sola, 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 sola en mi casa, Ajá Entonces, desde que te vi, tú me llamaste mucho la atención, mi vida ¿Te gustan las nenas? Me encantan las nenas Y así como tú Sí Sí Qué pena de verdad que te diga esto, pero es que la verdad, me llamaste mucho la atención, entonces, no sé si tú, te vine a proponer algo Dime Si me entiendes, aquí entre medio de mis melones, tengo un dinerito ¿Dónde hay? Sí, sí, aquí, tengo un dinerito que de pronto te puede llamar la atención ¿Cuánto hay? O sea, pero ¿qué vienes a proponer un día? ¿Te gustan hacer tijeras o arepitas? Nunca la he hecho, pero me gustaría experimentarlo con una mujer como tú ¿Te gustaría experimentar conmigo? Pero ven, estás como un poco tensa, no sé Es que me intimida esa palabra Ya me diste como la La confianza La confianza, como de, ya aceptaste, entonces, pues, si quieres, yo ¿Cuánto hay ahí muestra? Mira, uy, te gusta mucho el dinerito, ¿verdad? Me encanta Te ofrezco 200 mil pesos ¿Pero qué hay que hacer, o sea, dime? Si aceptas O sea, 200, ¿pero por qué? 200 ¿Para que te metas conmigo allá abajo? ¿Y qué hay? ¿Cómo es decir? Allá abajo, allá abajo en el fondo Sí ¿Te gustaría? Sería bueno, pero 200 Lo que pasa, espérate, espérate Déjame ver para eso Mi hermano está en la tienda, pero no No, no, no Está Ay, nena Entonces, ¿sí te gustaría, mi vida? Pero 200 es muy poquito, reina Es muy poquito ¿Para meterme allá abajo? Allá abajo Y te gustan mucho los roscones Me encanta Mucho mucho los roscones Y en el fondo tiene tremendo hueco Bien profundo ¿Te gustaría meter Mi rodillo? La lengua Sí ¿Te gustaría? Sí Ajá, pero 200 es muy poquito, reina Bueno, te doy todo este dinero que tengo acá ¿Cuánto hay ahí? Mira, revisa Todo ese dinero que tengo ahí Ay, tienes un sucio ¿A dónde? Quítame Ay Reina Yo lo haría Pero Allá adentro hay una muchacha Si quiere lo hacemos las tres Si quiere lo hacemos un trío Yo hablo Ah Si quiere hacemos un trío Ven, yo le amo Ah Yo le amo Si quiere hacer Uy, qué rico Si quiere hacemos un trío y pues Pero, espérate, espérate ¿Quieres experimentar conmigo? ¿Quieres que te dé un besito? Dámelo, eso es lo que te iba a pedir Sí Uy, qué rico Con Pero a mí me gusta con lengua Así rico Sí Sí ¿Le encanta con la lengua? Me encanta Sí Está muy linda Está muy linda Y me llama la atención Si quieres pasa Si quieres pasa Y Uf Se ve muy reina Qué rico Vamos Ah, o sea, no sé Amén